buenos toros tío estamos en la plaza de camaná con el tío adrián vamos a ir a cobrar su pensión 65 mire está bonito para navidad para poner luces es de cierra de lo sí porque te va a hacer frío ya en una dos y tres por andrés tiene pensión sí o no sí no es andrito sí macho fe valiente tío adrián el tío adrián vamos a ir a cobrar su pensión 65 ahí está el tío adrián a madrugado hola qué tal cómo estás carlos ha sido a vender sus cochayullos no que está yo pensé que era pescador un pescador estará esperando ahí dije y acá dejamos al joven carlos y nosotros nos vamos al pueblo a la ciudad ya carlos ya vamos a venir más tarde ya ya volvemos ya ya dejó ya florear no si ya no florea ya si le voy a enseñar esto mire éste son para las rodillas si acá se pone así para su rodilla le traído ya después de cambiar hasta en la casa ya no si ex calentadores pero guarda lo nomás todavía y si primero vamos a ir al pueblo ya está ya ya no y ya está hay nada más y ahora sí choca siempre es no choquero es en esos allá el toro es más bonito el toro está bonito lo que estoy el color está bonito no mira toro siempre sube sube ahí está ahí sí te paro te vas a sacar una foto acá acá ahí ahí agarrando su cacho fe sí muchos de buenos toros tíos ahí está la señora que maneja de bicicleta señor para un ratito para un ratito para usted pruébate si te cabe o no bueno para el frío en este tiempo hay que abrigarse porque estamos en invierno si te da no a ver estira tu mano los dos no estira así si te da hoy es tu talla es le voy a dar esto también ya estamos en la plaza de camaná con el tío adrián vamos a ir a cobrar suspensión 65 mire eso está bonito para navidad para poner luces eso cierras de lo sí porque te va a hacer frío muchas gracias chao 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 ya que tal como a con el tío adrián y si ya gracias por apoyar al tío adrián sí ah ya está la cámara ya lo conozco ya uno dos y tres no es que estaba en vídeo era en foto ahí sí acerquita para que salga bonito ¿Y cómo vino? Me sacó cerquita. Ya está cerquita. Ah, ya. Está bajo la batería. Y ahí está, mira. Buena cámara de usted, ¿ah? Ahí está, ahí. Ay, contento este tío. Por Andrés tiene pensión, ¿sí o no? Gracias Andréito, Dios te bendiga, hermano. ¿Listo? Sí, sí. Sí, Adrián. Cuídate, tío. Ahí estamos con el tío. La señora le ha conocido al tío. Es el tío, hijo. Iremos a comer primero. Vamos a ir a almorzar. ¿Allá o qué? Sí, pero por allá, otro lado vamos a ir. Mira, está dando de partido. Ah, sí. 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 Ajá. Mira. Este es un refresco. Exacto. El más bueno hoy con ya frita. Gracias. ¿Qué sabores tiene? Hay este, anomatada de carne, el de chile, tu huevo, el pepeán de pollo. Pepeán de pollo. ¿Está bien, no? Pepeán de pollo. Sí, dos. Sí. Está calientito la sopa. Sí. Carlos ya estará comiendo también, seguro. Nada. ¿Está rico la sopa? A ver. A ver. A ver... Pipeán de pollo. Um. Si... Está bueno. Mira como le hacen el arroz. Redondo. ¿Condimentos? Un par de pilas, un kilo de harina y condimentos. ¿Comino o no? ¿Comino? Sí, lo demás tengo. ¿Harina? ¿Es un kilo? ¿Hadio kilo? Medio kilito. Dos. ¿Un kilo? Sí, este tiene que ser. Ya. Este tiene. Ahora sí está con cinturón ya. Siempre la seguridad vale. Sí. ¿Ya está todo listo, no? Ya. ¿No falta nada, no? No. Ya. El tío está llevando mi mochila y yo estoy llevando sus cosas de él. Baña, baña. Estás en el labrador. Ah, arena. Es del coche a Yuya. Ya. Seco. 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 Seco, está. Seco. Cuidado. Seco. Hay cuidado siempre. Tiene que pisar bien. Seco. Seco. Corremos, creo un poco, tío. Sí. Corre. Para acá, para acá. Rincón, rincón. Sí. Pasa, pasa esa parte. Y ya está, pasamos. Allá no más falta. ¿Ahí? ¿Corremos ya? No, todavía no creo. Allá esperamos un ratito ahí. Sí. Le ganamos. ¿Le ganamos, no? Sí. ¿Ya? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ya hemos pasado, ya. Sí. Le hemos calculado bien, muy. El otro día acá había chungungo, nutria. Sí. Sí, ahí se ha escondido. Ya está, pasamos. Esta es zona de Cochayuyo, ¿no? No, no, no. Recién va a sembrar. Para última vez. Sí. Vamos a ir por abajo, por arriba. No, no, ya, ya. Sube, sube, sube. Ah, después sube para arriba, ¿no? No, 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 no. Sí. No llega. Por acá yo voy a subir. Agárrate bien. Acá te has caído cargado leña. No, sí, tiene que tener cuidado siempre. Claro, medianos. Sí. Hemos pasado. Ahí vamos avanzando poco a poco. Ahorita llegamos a la casa. Acá descansamos un ratito. Sí. Sí. Mira, ¿quién ha dejado esa cadena? De moto, él. Ah, para plomos de Euro 3, ¿no? Sí. Ah, pero para cortar, difícil eso. Acá se va a recorrer. ¿Qué? Con corvin, de acá largo correloj. ¿De acá lanzamos? Largo hasta otro lado. Ah, ¿con ramplín? Sí, 50, 50 gal. Ya estamos acá ya. Ah, duro es. No se rompe. 50, no va a disparar. Ya. No se rompe. No quiero... No quiero... No quiero... Ah, se ha quedado chapa. Seco está. ¡Calor! Ahora que vas a llegar a la casa, te vas a... Tienes que ponerte el buzo calentador. Sí, porque es bueno abrigarse, porque estamos en invierno. En verano, aunque sea calato. Tampoco, no. Ah, sí. Usted está como Tarzan, con short, no más. Antes del Carlos. Ya llegamos. El perro ladra al toque, ¿no? Sí. Sí, va a venir mi dueño, dice. Son como los niños, los perros. Te reciben bien. Te besan todavía. Cuando le llevas comida... ¿Ves? Ya está. ¡Eh! ¡Llegamos! ¡Abrázale! ¡Agárrale! 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 ¡Eh! Sí, macho, pe. ¡Valiente! ¡Macho! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ya hemos llegado ya! ¿Esto le ha roto el ratón? ¿El ratón lo ha roto? ¿El ratón lo ha roto? ¿Qué rico, pe? ¡Esto no tenía hueco! ¡Pero ahora tiene hueco! ¡Esto no tiene hueco! ¡Esto no tiene hueco! ¡Ah! ¡Hay que asegurar bien esto! ¡Ahí está el perro! ¡Ah! ¡Juegan los dos! ¡Los dos lo juegan! ¡Hasta cansarse! ¡Sí! ¡Cuando se cansan ya no ya! ¡Ya no sé! A ver cómo te da. ¡Vale! ¡Así es! Hay que abrigarse siempre. Voy a traer el buzo calentador ya... ¡Para que te pongas de dentro! y esta frotación es para la rodilla a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo es bueno, este también es bueno, es de deportistas si, ese tiene que echarte para dormir si, calma, dolor a ver, míralo si, ese es una rodillera a ver, ponte a ver, a ver, así es como media a ver, ponte a ver, como te da son rodilleras cuando es negro siempre calienta se calienta el negro si, sube más este sube un poquito para arriba este ya baja, este es rodillera si, el otro, los dos tienen que usar, acá está el otro, es gruesito es ya, este baja el pantalón ya así es caliente tiene rodillera usted pensaba que eran medias esto ponte adentro si, pero este debes ponerte adentro, encima de esto este puso calentadores y acá están sus linternas esta linterna es con pila pero ahora está usando más esta ahí está la pila ahí está la pila, ¿no? si a ver, ponle nueva pila si no quiere usar las pilas ahí nada más le enchufa y ya normal, también funciona para nada, no, yo prendo después saco la pila usted no baja ya está su tapa la radio, es bonito, ¿no? para escuchar noticias todo hay que prender la tele, ¿ya? a ver está enchufado, ¿no? si, si está enchufado ¿ya has prendido? el otro es hombre el otro es mujer pero cuando miras de lejos no puedes distinguir, ¿no? el sombrero bonita es la luz con ese buce va a estar caliente póntelo tu pantalón ahí encima el buzo mira cómo viaja la gente en el bus no se ponen cinturón de seguridad hoy deben ponerse el cinturón métete a la cama ya, creo, ¿ah? ya es tarde ya métete a la cama ya, tío sí no están comiendo rica comida amiga de caballero el chofer caldito le gusta, dice tiene un mono, es de caballero hoy tiene su mono dice que le da, dice que le da suerte ajá ya estás calentando seguro, ¿ya? sí, es que ese buzo negro es bueno y más la rodillera, va a estar contenta la rodilla sí mira, son llamas sí está lavándose su cabeza con champú seguro van a ir a la fiesta, seguro el mono está desesperado mucho calor, dice, ¿qué hace? voy a ver, ¿ya? ya está, ya el caldito caldo estás haciendo segundito ¿ah? la papa nomás revísale a ver, la papa revísale está crudo está crudo un poquito más el tío Adrián ya está en su cama descansando ahí está tu cena sí, come, come calientito ¿cómo está el sabor? está bien tío, voy, ¿ya? ya si, mañana yo voy a venir, ¿ya? ya, vas a descansar, ¿ya? sí, sí ajá ya, hasta mañana, tío, ¿ya? ya ya chao chao, chao, chao ya, mañana, ¿ya? ya ¿te abrigas, ya? sí ahí está el control y al joven le dice para que lo apague, sí mañana voy a venir a bombear el agua ya voy, ¿ya? ya, 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 ya ahí se queda el tío uy tío está lloviendo afuera ¿está lloviendo? sí uy está lloviendo está goteando la llave la leña acá hay leña acá cabe nomás sí, hay leña ahí acá dentro cabe nomás leña ahí meto yo ahí por usted ya dice que ya guardó ya más, más, más guárdale más porque para mañana no va a alcanzar el desayuno sí ya voy, ¿ya? ya está agarrando poquito, ¿no? harto ahí ya se pasará ya mire, está lloviendo mire mire cómo chorrea mire es la lluvia ya, Carlos ya me voy ¿ya? ¿ya hasta mañana? ya, ya ¿te abrigas bien? ya me voy ya le dejo ya al tío Adrián en su casa al tío ya le dejé en su cama ya durmiendo nos vemos como siempre con un video nuevo en unos días chau 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 Gracias por ver el video.